O sea, por una veloz. Antes estaba diciendo que el tema del sueño se va filtrando poco a poco en nuestro mundo. No es que sea una cosa reciente de hoy, que haya aparecido sobre la maestra lo mismo. Pero se va colando, pero también es cierto que quizás no tenemos suficientemente claro cómo afrontarlo. Cómo evaluarlo, cómo intervenir sobre el sueño, qué podemos mejorar, cómo entrenarlo. Entrenamiento del sueño. El día que le conocía a hablar a día del sueño me dijo esa palabra, entrenamiento del sueño. Yo ya lo tengo lavada dentro de la cabeza. Todo esto está dentro de ese mundo que es el entrenamiento del sistema nervioso, del cual también nos gusta hablar mucho a la gente que trabajamos en el deporte. Y en ese ámbito metemos el entrenamiento de la visión. Estamos haciendo minutos con Ivón Charro, que está también en la sala. Estamos pegando ahí martillazos o un filón, a ver si somos capaces de abrirlo de algún lado. Está el entrenamiento de las emociones y del estrés, que tan importante es. Y que también ha salido el factor mental en las lesiones, en la recuperación. A ver lo que ha dicho Adu, ¿sabéis qué es lo que más ayuda a recuperar a un jugador de fútbol? Lo ha dicho él, y yo estoy de acuerdo, ganar. Y lo que más perjudica al proceso de recuperación es Palma. He descubierto América, ¿verdad? Pero es que es literalmente así. Bueno, hecha esta breve introducción. Sin un dinero presentamos a Carlos Egea y a continuación a Lara Vía del Rey. Carlos Egea es neumólogo, es número con un currículum profesional extraordinario, responsable de las unidades del sueño de los hospitales de Victoria, entre otras muchas acreditaciones profesionales. Y sobre todo, Lara es de otro perfil, Lara es ingeniera, es neuroingeniera. Tiene otra visión más, no sé si decir, tecnológica o en ella confluyen la tecnología y un conocimiento de la neuro que realmente es muy atractivo. En fin, nos van a dar una idea que vamos externa. No crea desde nuestro mundo, sino que viene desde fuera. Y eso es una forma, yo creo que muy interesante de enfocar las cosas. Que nos ayuden a enfocarlas, aquellas personas con formación que son capaces de verlas desde afuera. De manera que, si mal, le doy la palabra a Carlos. Muchísimas gracias por haber venido, Carlos, por hacer un esfuerzo. Lo esfuerzo que ha hecho Carlos Egea por estar aquí hoy. Es difícil que os imaginéis el que es. La vacía y me ha tenido una conferencia con Colombia, ahora nos va a ofrecer esta. A continuación tiene otro compromiso. De manera que solo puedo agradecértelo de forma todavía más explícita. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Tengo para cambiar. Para cambiar. Bueno, gracias a todos por estar. Claro, me encuentro en un mundo totalmente diferente al mío. Treslip o no treslip, da tu cuestión. Seguro que penséis que el sueño es algo cerrado. Y, según que no habéis pensado, como duerme el resto de vuestros compañeros. Los monos, los chimpacés, los leones. Un león se tira 14 horas durmiendo. Será porque las leónas trabajan más. Los armadillos, los murciélagos 24. ¿Por qué nosotros dormimos tan poco tiempo si estamos justamente debajo? Y eso es importante. Esto es como dormimos nosotros. Casi como en vagones. Despierto. Fase 1, 2. Sueño superficial. Seguro que habéis sido sueño superficial conduciendo. Vais en el coche, vais pasando. Y de repente, ¿os acordáis que estaba en un pueblo de al lado? Y solo os asusta que pasa un cerrito, un perro y frenáis. Estáis dormidos. Sueño superficial. Fase 3, 4. La profunda. Rebe, el sueño de soñar. Como veis, esto se repite cada 90 minutos. Y es más frecuente al fina que al principio, donde dormina el sueño. Pero el sueño, ¿para qué sirve? Figurarnos que conocemos a José María. José María es nuestro antecesor y vivía en la cueva. Era una cueva. Pero claro, cada 5 minutos tenía que estar despierto porque si no, los dientes de salga le comía, o la tribu de Alda, o la Tocatóa, o yo qué sé. Y no puede dormir bien. Pero de repente, la gente dijo, oye, José María, pon una piedra ahí. Y empezó a dormir más de 5 minutos más. Y ahí nosotros estamos todos los del mundo. Ahí empezamos a pensar que el cerebro del ser humano empezó a avanzar. Luego, el sueño, es único, fíjate, íbamos a cuatro patas, ahora dos, no sabemos hablar, ahora sí. Es lo que nos ha ido avanzando y además no se ha modificado la evolución. Luego, es parte intrínseca nuestra. Dentro de mil años dormimos 24. Empezamos a dormir 24 horas, alguien abrió el ojo y vio que el mundo era muy bueno y empezó a dormir menos. No sabemos, somos seres dormientes y el sueño es quien nos da la posibilidad de ser inteligentes. Esto es como lo hacemos habitualmente, no ren y ren. Y se repite, el ren, hemos cogido ratas y les hemos puesto en un sitio donde tienen que buscarla. Esas mismas ratas a un grupo les dejamos dormir y a otros no. A las que no les dejamos dormir no se han acordado dónde han estado el queso. Tienen que volver a empezar. De hecho, a los niños, en no dejarlos dormir, puede hacer que pierdan 10 puntos de coeficiente intelectual. Grown Down es de ser capaz, autosuficiente, a ser totalmente dependiente. Solamente por el sueño. Y incluso, que todos dormimos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, los reptiles, que procedemos de ello, antes eran por reptiles, duermen solo realmente durante 80 segundos. Es decir, que el sueño es algo que con el tiempo vamos cambiando y que además favoree a nuestra propia inteligencia. Mirad, dirán, pero esto que pone aquí. Esto es la Tierra vista desde este planeta y como los diálogos... Nuestro sueño se ha acondicionado porque giramos como una pedaza en un día. Si, por ejemplo, iré a Neptuno, tardaríamos 80 días en dar la vuelta. Los ritmos circadienos, que probablemente habéis hablado, están basados en que vivimos en la Tierra. Cuando salvamos las circadiencias y nos vayamos a Marte, tendríamos que cambiarnos. Luego es algo a tarde, André. De hecho, lo que es el día, a las 7 y media se quita la melatonina, es algo importante que nos hace dormir, que es como si fuera un aceite que barriza el cerebro. Luego empiezan los movimientos intestinales, a que os suenan. La testosterona a las 9, máxima tensión a las 10, máxima coordinación a las 2 y media, máxima velocidad de respuesta a las 3 y media, máxima eficiencia cardiovascular y muscular a las 17. ¿La hora de los partidos? ¿Me incide con eso? Es decir que prácticamente todos los individuos sincronizamos de manera circadiana, porque luego hay ultraduridad, la menstruación de las mujeres, más allá de un día, cada 28, es decir, que nos vamos a adaptar, incluso las comidas nos pueden hacer sincronizarnos. Por eso mismo, es el ciclo normal del sueño, depende de etapas, y el 90% de las personas actualmente en este ciclo necesitan entre 7 y 8 horas. Y solamente un 5% y otro 5 necesitan menos o más. La mano de Tatcher dormía 4 horas, y mirad que Dios lo originaba. En cambio, dormía 14, porque él necesitaba para su propio proceso un número importante de horas. Si uno va, estamos aquí y alguien le duele el pecho, se pone a blanco, todo el mundo, un médico le da un infarto, un desfibrillador. Y sin embargo, si vemos que a un lado usted se ha dormido, le digo, ¡qué poca atención! Igual tiene una zona del sueño. Y ellos son enfermos, igual que el infarto. Le hemos dado poquísimo valor. Bueno, era el que nos moría un raro que despertamos al día siguiente. Y no es cierto, de hecho, hay gran cantidad de enfermedades. O sea, la noche, que uno ni se los vuelve. Muchos pacientes vienen a mi consulta porque les trae a la mujer. Dicen, no, que esta dice que arronco. Pero, hijo mía, no has leído nada. De hecho, todos pensamos que a partir de los 70 años no hay vida inteligente. Y sin embargo, sí la hay. De hecho, cada vez estudiamos más. El ir a la noche y al baño, la próstata, el dolor, es decir, condicionan cosas en nuestro sueño que cambian alrededor de una edad o nuestra edad condiciona al sueño. De hecho, ustedes piensan que siempre hemos dormido así. A las 12, no nos metemos a la cama, a las 12 nos levantamos. Figurar que estamos a la edad de niño. Este habría robado las ovejas, claro, 28 horas invernas. O este me había llevado a una mujer. O nunca nos levantábamos antes para asegurar nuestra propia supervivencia, volvimos a dormir y hacíamos ciclos continuados. No siempre hemos dormido. Con la edad media solo hay una cama para todos. Y todo Dios dormía en la misma cama. Joder, qué coñazo, uno encima del otro, el otro ronca, no sé qué. De hecho, igual que los navegantes, se desecaban las pinturas en 30 minutos y pintaba toda la noche. Entonces, figurante que se desecara, la capilla existía. Y no podían tocarla. Por eso solo podían dormir en épocas de 30. Pintaba 20 minutos, pintaba, pintaba, igual que los 6, lo que digo, vegano, ¿no? El fluido se puede adaptar. De hecho, hay muchas personas que llevan menos sin dormir por insomnio. Y llevan 10 años adaptados. Porque todo el mundo se puede adaptar. Esto es lo que usted recomienda. De 7 a 9 horas, 10 del vídeo inferior y 6 del vídeo inferior. Y eso es lo que han comprado. O el Apple. Es así. Ustedes necesitan eso. Luego hay variaciones individuales, pero que no se salen de la norma. De hecho, yo creo que este país es de lo que peor duerme. Si ustedes miran, nos dedicamos a las zonas verdes, que es ña ña, un montón de tiempo. A dormir muy poquito y al trabajo también poco. Porque incluso lo implicamos ahí con el desayuno. Llegas cansado de trabajar y, joe, oyes, lunes, oyes. Entiendan. A diferencia de otros países donde está más equilibrado el tiempo. Si lo dimos por sitios, y bueno, pues los vascos creemos que lo hacen bastante bien todo. Estamos más o menos en el medio, pero mirad los navarros. Los navarros se acuestan... ¿Qué primero? Que hay entre nuestro propio país variaciones en el sueño. Cuando uno le pregunta si hay que acostar a las doce, ¿y qué haces? Ver la tele. ¿Qué ves en la tele? Nada, porque me duermo. Pues, joe, ¿cómo no te vas al sol? ¿Cómo no te vas a la cama? Y si uno diría, lo más importante, que es lo que más actúa sobre los atletas. Que es la insuficiencia del sueño. Todo lo rojo es que menos lo que nos corresponde. Bueno, nosotros, como siempre, estamos debajo de China, ¿vale? Es cierto. Porque al marco de sueño le debemos dinero. Y te lo cobran. ¿Cómo? Cansancio, menor rendimiento, te cambian la hora en la que obtienes el máximo pico de consumo de un sueño. Te lo cambian. Siempre que hemos hablado de sueño, te dicen, ah, esto no. ¿Verdad? Y no he hecho nada para cambiarlo. No solamente que estemos con el horario ademán, sino además es que dormimos poquísimo. ¿Y cuántas horas debe dar un deportista? Esto es como cuántas veces hay que tomar café o pacharán. Al menos diez. Pero claro, hay variaciones interdividuarias. Hay que uno reajustarse como... Pero que funcione. Depende si es calor rápido, depende de antelar el pedaje. Depende. ¿Tiene impacto el sueño? Mira, si duermes menos de cuatro horas, la probabilidad de que tengas un accidente de tráfico es once punto cinco veces más que si duermes un accidente. Es ir como medio borracho. Llegará un punto que el coche le diga, lo siento, pero no va a conducir porque está dormido. Es posible que nos lleguen las máquinas a cambiar nuestra vida. Porque se ve que el impacto es muchísimo. Y además, cuando uno se duerme en el volante, se mata seguro. Porque va recto. No es como un borracho que puede ver doble, iré en medio. Pero el que va dormido no ve doble. Va recto. Los accidentes son muchísimo más graves. Y esto es verdad. 13% aumento del riesgo de muerte durmiendo menos de seis horas. Esto es cierto. Seguro que tiene matices, pero es cierto que si duermes menos, es malo. Y vas menos tiempo. Y esto cuesta dinero, figura dos por veintiocho. Esto está opasionando insuficiencia del sueño, perdidas económicas muy importantes. Muy importantes. No es gastar menos, es rentabilizar lo que tenemos. A estos, yo les llamo, les llamamos los predilitos, que es bueno. Pues aquello que hemos considerado normal, ¿no? Es ver a una persona como un cosajo y que hasta hace un poco el quinónimo de salud. Mira que me envuelve, no se le nota, se le oye desde el tercer piso. A nuestra consulta han venido pacientes con los vecinos. Que es que, es que de verdad, que es que no podemos dormir. Haga algo, pero a quién, no usted o al paciente. Porque el ronquido que hasta ahora era importante se estaba dando cuenta que puede, de alarma, ¿no? Y más que un signo de alarma, un signo de enemistad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la cara de E.T. de aquí a unos años. Mira, estos como éramos antes, frente uidiza y por eminencia del maxilar superior e inferior. Si uno mira cómo va, ve cómo el maxilar superior, donde tenemos la lengua inferior, va hacia atrás. Y la frente va hacia adelante. Como la cabeza, sabe publicar en Nature, no puede evolucionar, evoluce a cara. Es decir, vamos a tener cadernos cara y más cerebro, por lo cual conservaremos los ojos. Y un poco la boca. Y todo lo demás será cerebro. Esto que hace que la vía de respirar sea muy estrecha. Cada vez más, la lengua se está echando para atrás y haciendo que disminuya la respiración. Esto es la lengua. Y esto va a condicionar que vaya hacia atrás, produciendo la men, ronquil. De hecho, de los monos. Miren, entonces, ¿cómo tienen los monos? Que pueden ir a respirar al mismo tiempo. ¿A qué no podéis hacer eso? Mientras que nosotros no podemos hacer eso a la vez. Porque hemos preferido hablar que a comer o a respirar. Solamente cuando somos pequeñitos, y todavía no se ha formado toda la vida superior, podemos mamar y respirar al mismo tiempo. ¿Veis cómo, no solamente nuestro cerebro, los sueños cambian, sino también los monos. Por ejemplo. Yo sé... Ah, me dice que me daño. Yo sé que uno de cada dos de ustedes, ronca. Y una de cada tres de ustedes, una de cada tres, ronca. Porque están en edad. Y eso es fruto de nuestra evolución. Es decir, en la evolución nuestra, hemos ido partiendo vía aérea. Y eso puede hacer que una persona, simplemente por la edad que tiene y por el ronquilo, te apneas y pierda capacidad de ejercicio. Igual es porque los hombres tienen unos problemas, ¿no? Que es que ellos somos de un sol botón, mientras que las mujeres son de mar. Pero si uno evoluciona y mira el número de personas a las que estamos detectando problemas, es pequeñísimo. Tenemos a la población entera sin diagnosticar, sin tratar, no tenemos ni idea. Y todo esto genera unos gastos impresionantes de los cuales no tenemos ni conocimiento de cómo abordarlos, ¿no? Si eso nos vamos al insomnio, cerca del 30% de las personas que tienen insomnio. ¿Qué es insomnio? Que tardas más de 30 minutos en dormirte, que el día del partido, o cómo no vas a dormir. Que te despiertas frecuentemente, o que te despiertas y no te vuelves a dormir. Cerca del 15% de la población, 15% de los que estamos a decir insomnio crónico. Y ni siquiera, sobre todo, por ejemplo, cuando son mujeres melancólicas, si nos da importancia, dicen, ya dormirás cuando se te pase. ¿Qué? ¿A los 60? No me importa. Los médicos no tenemos ni idea. De hecho, yo en la carrera no estudié nada de sueño, ni idea de sueño. Solamente ha sido con el tiempo, cuando el sueño ha sido una disciplina, que incluso cuando en algún deportista ha venido, me dicen, yo es que yo duermo una hora antes. ¿Y qué tal lo haces? Pues muy bien. Ya, pues si lo querías bien, no lo harías mejor. Con millones y billones de dólares gastados y con cifras de muertos por su ondolencia, terribles. La idea es que no haya ni una sola muerte en tráfico, pero cada vez hay mucho más. Y los gastos, ocasionados por los salidos leves o por el muertos, es enorme. Bueno, ¿quién me ha echado una cabezadita mientras le han retirado? Hay una evidencia de que la deprivación de sueño, la insuficiencia de sueño, nuestro patrón, que hemos considerado que es normal, que es normal, condiciona resultados atléticos mucho peores. Y cada vez esto está más consolidado, primero hemos querido consolidar que el sueño es importante y luego que el sueño puede cambiar la vida de las personas. De hecho, si una persona está una noche sin dormir, las consecuencias son manifiestamente científicas comprobadas. De hecho, el incrementar el tiempo en jugadores de básquet, del colegio, incrementar el tiempo de sueño ha hecho que los resultados sean mucho más claros y comprobadas, como decimos nosotros, significativas. Luego, sí que el sueño es importante en el entrenamiento, no solamente en la vida de las personas que está cambiando y ha cambiado José María y ha cambiado la vida, pero a todos los demás también. El Yerda, claro, uno cuando empieza en Yerda, dice, pues me voy a Estados Unidos y se vuelvo. No, no, el Yerda social es, todos los días me apuesto a las 12 y me levanto a las 8 y lleno al sábado y vivo a la madre superior. Vuelvo a dos horas, me voy de cuerva y lleno al lunes y vuelvo a las 12 de las 8 y tengo una experiencia de sueño de 8 horas. Los cambios de las ojeras, la cara y la forma se cambian, pero las consecuencias físicas no, ni musculares, no se modifican, se quedan ahí. Y si uno hace eso todo el fin de semana, al final las consecuencias se vuelven crónicas, conmigo sobre el músculo, sobre las articulaciones. Por eso, es importante darse una alegría de vez en cuando, sí, pero evitar los Yerda de fin de semana, que es el desfase horario entre las personas que durante la semana duran 7 horas y el fin de semana 2 o 3. Una cosa, sabéis que la melatonina depende de la luz. En cuanto desaparece la luz, a las 3 horas empieza un pico de melatonina que nos hace dormirnos. Pero claro, yo voy al Santiago Bernabéu o aquí a San Mamés y los lúmenes del Santiago Bernabéu son 85.806 y, por ejemplo, la luz del sol es 120.000. ¿Cómo coño voy a dormir yo esa noche? Si me han pegado un fogonazo durante 2 horas de 88.000 luces, ¿qué le ha dicho a mi cerebro? Bueno, día perpetuo. ¿Cómo voy a ir yo a la cama a dormir? Claro, no quiero que los jugadores vayan a veros. Pero estamos haciendo cosas que tienen implicaciones en la salud de los jugadores. Someterles a algo que les va a cambiar la asistencia. O los horarios de los partidos. La UEFA una hora, la Lina Española otra, la inglesa. Ni siquiera nos molestamos en que el Estado es el cambio de nuestro horario por el horario normal y no de alemán, como ya para cambiar los partidos. Es decir, que hay cosas intrínsecas en el deporte que no pueden cambiar. O los cronotipos, búho a londra. Usted, por ejemplo, ¿qué le gusta más? ¿Acostarse tarde o le gusta más levantarse pronto? Levantarse pronto. O eso que dice, no, yo me voy a la gimnasia a la círculo de la mañana y así aprovecho. Pero, figuraros, tú te vas a la círculo de la mañana a la gimnasia. Has evitado tres horas de sueño. El peso de las tres horas de sueño, cuando lo resta lo que estás haciendo es el ejercicio. Sí, el músculo se te saldrá como el de coquilla. Pero en términos generales, el uso de la ATP y la MP cíclico es inferior. Porque has hecho, has contraloranciado contra el sueño. Incluso, depende de los cronotipos, el generar más ansiedad, el más tener más sonorencia. Claro, no se puede tener personas perfectas. Pero sí ir hacia algo en contra de la fisiología puede hacer que tengamos problemas. Lo de que hemos dicho de la luz es importante. Cada vez más hay dos cosas. La luz y el calentamiento. Sabéis que nosotros para iniciar el sueño bajamos la temperatura del cuerpo. Eso bien, sube la melatonina, baja la temperatura del cuerpo. Por eso, cuando hace calor, no podemos dormir. Porque yo le digo al cuerpo, oye, bájame dos grados. Que no puedo, que estamos en Sevilla 40. Y no me duermo. El calentamiento global que estamos sufriendo dentro de 10, 15, 30, 15, cambiará también nuestra forma de trabajar. Nuestra forma de dormir no dependerá tanto de la luz, sino de la temperatura. Por eso es importante la temperatura en los cuartos. No por necesidad de que comodinos estoy. Sino porque implica directamente al sueño. Realmente. Esto acaban de construir habitaciones individuales para el prepartido. ¿Por qué? Porque consideran que el sueño y la siesta puede contrarrestar a todo eso que ustedes hacen, que es insuficiencia de sueño en este país. Que duermen mal e intentan o prolongar o contrarrestar aquello que no se duerme. De hecho, hay multitud de deportistas que el sueño es una base común para sus éxitos, por ejemplo. Y siempre lo intentan usar, esto lo saben ustedes que es lo del fenómeno de la supercompensación, un poquito más después de ahí. De hecho, hay un libro que sale por todos lados, que es Nick, que es el coach del sueño de la élite del deporte. Yo no lo compro, pero el libro suena bien, ¿no? El mito de las ocho horas, el poder de la siesta y un nuevo plan para revitalizar el cuerpo y la mente. Suena como que lo comprarían. Y que consiste en dormir ciclos de 90 minutos. Para esto hay que acostumbrarse, ¿eh? Porque uno no va a decir, ¿no? Y, o sea, lo que sea es un mago de estos, es imposible de dormirnos ustedes ahora mismo. Pero se puede, se puede hacer, y él considera que los lamentamientos están basados en el ciclo sueño-superficial profundo-remino. Se llama método de reno-venta y dice que esto puede hacer mejor la creencia del sueño y hacer que salgan los jugadores como si fueran los black holes. O sea, increíble. No estamos seguros de ello. Porque el acostumbrarse a esto, se le hiciera que toda tu vida es así. En un sueño de lamentamientos. En tu casa, con tu familia, en el celular, o sea. Y las siestas. Esto es Google Naps. Yo no sabía de que existía esto. Que son los sitios de Google donde puedes echar una siesta. Pues, es increíble. Pues bueno, se ha visto que 30 minutos mejoran los sprints en términos cognitivos, la somnolencia, y que puede incluso hacer que la insuficiencia del sueño, que tienen casi todos los atletas, o sea, que mañana me enfrentan a no sé quién, que mañana tengo partido con el Valencia, que vaya... No. Contra lo este. Por eso hay varios equipos que ya están entre sus instalaciones poniendo camas. Pero el que enseñar no es, venga, ve ahí, duélvete. ¿Cuál? ¿Ahora? Pues si tengo partido dentro de una hora. Es decir, que no es fácil, que hay que ir poco a poco acostumando a la gente. De hecho, por ejemplo, en los deportistas paralímpicos de Ete Chilina, no hay más que problemas. Insomnio, estrés, el tener que ganar, la rivalidad, el sueño es uno de los mayores problemas, más que otros físicos. Habrá que hacer eso al poner... Mirad, nosotros miramos el sueño, esto es de hace siglos, como lo hacíamos, estos son los polígrafos que aparecen en... Usted está diciendo la verdad, censorarme de un bolsito de esto. Pues nosotros hemos convertido en más pequeñitos y podemos ver la actividad celéctrica cerebral, y conocer si uno está dormido, si uno está haciendo amnias, si está respirando bien, si le baja el oxígeno... Y llegar a diagnósticos... Esto no me quiere funcionar ahora. Que pueden hacer promocionar la salud, ¿no? Si fuera a mostrar los vídeos aquí... Hacemos vídeos de cosas insospechadas. Hay personas que consideran que hablar por la noche es normal, y hablar toda la noche. O que levantarse y salir afuera, como un parlamentario salió en Bruselas, se cogió un tranvía en... Y no sonó un bol. Y se fue por todo Bruselas en el tranvía con un pantuflas y la bata del hotel, es normal. Bueno... Es decir, hasta ahora sí, mirad que cada vez conocemos más el sueño, ¿no? De hecho, hay personas que tienen un estudio normal y que cuando suben a 8.000 metros, les cambian la respiración y les cambian... Es decir, que en diferentes condiciones pueden cambiar el estatus de las personas. ¿Cómo ponemos equipos ahora? Cada vez lo intentamos hacer más simplificado... Con menos canales... O incluso ahora ya estamos intentando ir a la innovación que es a través del teléfono. Y de cuatro palabras... Intentar llegar a diagnósticos si la vía ya superior es un problema o si no es un problema. ¿Cómo ponemos tratamientos? ¿Cómo podemos llegar a los tratamientos? Y... ¿Cómo podemos concluir que... Hay poca evidencia científica en el deporte de élite de sueño y ejercicio? Poca. Si hay mucho de sueño ahí, si tú miras en un mes, tiene igual como 80.000 artículos de las dos sueños. Sabes que España, por fortuna, somos los segundos de los estudiantes de Estados Unidos en comunicación científica sobre sueño. Tendría que ir el propio domingo, ¿no? Que entrenar en horario de 5 a 7 es una violación de los principios de la cronobiología. Luego, ¿no? Que... Todo esto no es... No he bajado por las tablas de la ley del monte Tabor, ¿eh? No. Solamente es lo que pensamos los que enradicamos a los fríos y quizás en mis estudios posteriores no sean así. Que el rendimiento físico varía a lo largo del día. Que es cierto que las quejas que tienen los deportistas son reales, porque cuando las medimos son reales. Y que la mayor parte no está siempre asociada a la rutina deportiva, sino a su rutina habitual viene, porque no es tanto rato cumpliendo. Y para terminar, yo creo que el dormir es esencial para la colaboración, especialmente para aquellos que están al máximo. Que se tienen que mezclar a las fases en las que uno está entre la competición y en las que no está entre la competición. Que la falta de sueño es muy importante. Y que lo más importante es la insiniencia del sueño. Que ustedes deben regular el sueño y entiendan como lo debemos hacer todos. Ya. Creo que habrá de tocar a la que va a hablar. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este terreno donde no me sé mover muy bien. Gracias. ¡Apulso! 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 Gracias.